El peluca, si pudiera, regalaría todas las tierras argentinas. Sucedió que una noche en la que las estrellas parecían conspirar, la base naval de Ushuaia fue invadida con una bandera estadounidense, ondeando de manera desubicada en el viento sureño. Era el preludio de un encuentro trascendental, la llegada de Laura Richardson. La jefa del Comando Sur de los Estados Unidos en Tierra del Fuego, daba pasos firmes con un objetivo claro. Mientras los rumores de su presencia se extendían como un susurro entre los pasillos del poder argentino, Milei fue corriendo tras ella. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En un vuelo temerario que desafía las convenciones, Javier Milei y su séquito se abrían paso a través de los cielos argentinos. Más de 3.000 kilómetros separaban Buenos Aires de la tierra del fin del mundo, pero el impulso de la ambición política los empuja hacia adelante. El acayo les tomó el pelo y no se las dejaron pasar. A medida que el reloj avanzaba implacablemente hacia la medianoche, las sombras del pasado se alzaban para enfrentarse a Milei. Excombatientes de Malvinas, enardecidos por la traición percibida, se alzaban en protestas desafiando su lealtad y exigiendo respuestas. Finalmente, en un encuentro marcado por la tensión y la expectación, Milei y Richardson se encontraron. La oscuridad de la noche apenas podía ocultar el brillo de sus palabras, mientras el político argentino pronunciaba un discurso en el que hacía elogios a Estados Unidos. Pero detrás de los gestos de cortesía y los apretones de mano se escondían secretos más oscuros. ¿Qué motivaba realmente a Milei en este viaje relámpago? ¿Acaso había más en juego de lo que sus palabras revelaban? Según lo que se ha filtrado, el polo logístico representaba para Estados Unidos una amenaza para sus intereses en la Antártida, ya que, según declaraciones de la propia Richardson, China está intentando asegurarse los derechos para construir instalaciones marítimas de uso dual, las cuales apoyarían la proyección de sostenimiento y poder en las cercanías al Estrecho de Magallanes, lo que daría acceso al país asiático a la región Antártica. Sin embargo, el único puerto en desarrollo en la región es el de Río Grande, lo cual sería sumamente beneficioso para Argentina. Pues permitiría la conexión marítima entre esa ciudad y Río Gallegos, fortaleciendo el control del país sobre el mar argentino y mejorando la trazabilidad de las rutas hacia la Antártida. Para Río Grande, además significaría potenciar su polo industrial tecnológico. Aunque Estados Unidos percibe el interés chino en financiarlo, hay antecedentes de conflictos con el país asiático. Actualmente, la principal interesada es la empresa tecnológica Mirgor del Grupo Caputo, que aguarda la aprobación del gobierno nacional para avanzar en las obras. Fuentes en Tierra del Fuego sugieren que la Generala exagera la posibilidad de conflicto con China por ese puerto multipropósito para asegurar otros intereses. Argumentan que si se construye, Argentina tendría un puerto a 600 kilómetros en línea recta de las Islas Malvinas. Los británicos hasta el momento aseguran cierto control del Atlántico a través de las Islas, mientras que los estadounidenses controlan el Pacífico. Si nos abocamos al contexto por el momento, los británicos aseguran cierto control del Atlántico a través de las Islas, mientras que los estadounidenses mantienen el control en el Pacífico, un statu quo geopolítico que no están dispuestos a alterar. En el escenario de la provincia de Nioukén, un drama de proporciones épicas se despliega entre Estados Unidos, China y Argentina. En el corazón de este conflicto, la estación del espacio profundo CLTC-Konae-Nioukén se convierte en el epicentro de una lucha encarnizada por el dominio espacial. Espíando de cerca, mientras Milley se lo permite, Estados Unidos, con su sombra omnipresente, busca minar la colaboración científica entre Argentina y China, urdiendo un plan para sabotear la Estación Espacial China en tierras argentinas. Bajo el velo de la incertidumbre, el gobierno argentino se ve presionado para revisar un convenio firmado con China, cuyo propósito inicial era la investigación científica, pero que ahora parece estar envuelto en un manto de secretos y sospechas. Pero aguarda un momento. A pesar de las acusaciones, la Administración Libertaria se compromete a realizar un misterioso relevamiento técnico del acuerdo, insinuando la presencia de oscuros intereses detrás de la colaboración espacial entre Argentina y China. Mientras tanto, en un giro digno de las más emocionantes telenovelas, el embajador Stanley se entromete directamente en los asuntos soberanos argentinos, desatando la furia de la embajada china y las críticas del ex ministro de Defensa, Agustín Rossi. Ahora bien, ¿por qué a Estados Unidos les interesa tanto esas tierras? En enero del año pasado, Richardson trazó un plan de los intereses de Estados Unidos en la región. ¿Por qué es relevante a América Latina? Fue la pregunta retórica con la que comenzó una conferencia para un evento del Atlantic Council, un centro de pensamiento vinculado a la OTAN, en la que resaltó los abundantes recursos y elementos de tierras raras de América Latina. En este contexto, destacó el Triángulo de Litio, área estratégica que comparten Argentina, Bolivia y Chile, que representa, dijo, 60% de litio del mundo. Richardson también afirmó que poseemos el 31% del agua dulce del mundo en esta región. Con este análisis, la jefa del Comando Sur indicó que al país norteamericano le queda mucho por hacer. Tenemos que iniciar nuestro enfoque, concluyó. Un títere en cadena nacional. Entre las reacciones que generó el encuentro de anoche entre Javier Milei y Laura Richardson, un incidente que causó particular consternación a varias personas, fue el hecho de que se reprodujera el himno de Estados Unidos. Las imágenes emitidas por transmisión mostraron a los soldados argentinos preparándose para la interpretación del himno nacional estadounidense, con la presencia del presidente y la jefa del Comando Sur del ejército estadounidense. La transmisión del himno de Estados Unidos en plena cadena nacional, en Ushuaia, ya pocos días de la conmemoración de la Guerra de las Malvinas, generó fuertes reacciones y se sumó como un punto de controversia a los cuestionados avances estadounidenses en territorio argentino, a través de lo que el gobierno presenta como positivos lazos de cooperación por los valores de la libertad, la vida y la propiedad privada. Entonaron el himno de Estados Unidos en cadena nacional, dos días después de recordar a los caídos en la guerra que tuvo lugar durante la dictadura militar y en el marco del Plan Cóndor. En la misma línea, otras personas lo consideraron una falta de respeto, un acto de servilismo y una traición a la patria. Asimismo, un usuario señaló que Milei no viajó a Ushuaia el 2 de abril, pero vino tres días después a recibir a un militar extranjero y a dar un discurso completamente incoherente a medianoche, en el que habló de luchar contra el comunismo. Los seguidores del gobierno, por su parte, no tardaron en salir a justificar la situación argumentando que se trató de una mera cuestión protocolar. Hoy, en Ushuaia, se entonaron el himno nacional argentino y el himno nacional de los Estados Unidos por protocolo. Lo que no fue por protocolo fue la marcha de Malvinas, que la cantó el presidente, la comandante y el embajador de los Estados Unidos. Tuiteó el diputado bonaerense por la libertad avanza Agustín Romo. El legislador cerró su mensaje utilizando la frase tuitera célebre entre los partidarios del oficialismo, no la ve el que no la quiere. Anoche, mientras provocaba al expresar que el avance estadounidense en Argentina refuerza la soberanía en lugar de socavarla, Miley lanzó afirmaciones como Los argentinos tenemos una afinidad natural con Estados Unidos y el mejor recurso para defender nuestra soberanía es precisamente fortaleciendo nuestra alianza estratégica con dicho país. La opinión pública parece no adherir y los veteranos tampoco. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Scam, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar Voz de la Patria Grande